Especial para todas las personas que están conectadas en este momento. Por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento, continuamos en el mes de marzo con los beneficios tributarios para aquellas personas que deseen cancelar la vigencia actual 2022 de impuesto de su vehículo. Continuamos con 20% de descuento de pronto pago, de una manera muy ágil, muy sencilla. Pueden hacerlo de manera presencial en nuestras oficinas ubicadas en la avenida Quinta con calle 11 Esquina o de manera virtual pueden ingresar a la página www.impuestosnortesantander.com donde pueden ingresar su placa y liquidar el recibo con el 20% de descuento de pronto pago, esta vigencia de 2022. También para mayor comodidad de todos los contribuyentes tenemos habilitada una línea vía WhatsApp, es la línea 317-4391-292, 317-4391-292, donde pueden enviarnos la placa y de vuelta le enviamos el recibo con todos los descuentos aplicados. Podemos dar un balance muy positivo, lo que llevamos en estos dos meses de este año 2022, enero y febrero, llevamos un recaudo de más de 13 mil millones de pesos en impuesto de vehículos, donde tenemos una meta para esta vigencia de 2022 de 26 mil 700 millones, o sea que vamos ya en un 50% de la meta de cumplimiento y esto pues gracias a todos estos beneficios tributarios que se están dando por parte de la Gobernación de Norte de Santander y que los Norte Santanderianos y todos los contribuyentes pues están aprovechando. También en el día de ayer en la Honorable Asamblea del Departamento fue aprobada una ordenanza también referente de impuesto vehicular, donde se está dando un 100% de descuento en intereses y en sanciones de vigencias anteriores para aquellas personas o aquellos contribuyentes que no habían tenido la oportunidad de cancelar en los años anteriores en su puesto de vehículo. Este es el momento de que puedan también aprovechar y acceder a todos estos beneficios tributarios. Entonces recordemos, el que no haya pagado esta vigencia de 2022, durante el mes de marzo, 20% de descuento de pronto pago y para años anteriores, 100% de descuento en intereses y en sanciones. ¿Desde cuándo, secretario, este descuento? Bueno, ya el día de ayer fue aprobado por la Honorable Asamblea, en estos próximos días, en esta semana, será sancionado por el señor Gobernador y ya empieza a ser efectivo. ¿Esto es el temático que va a ser los dos momentos de estos días de reuniones importantes, también el trabajo con la Federación de Departamentos? ¿Cómo va esto para concientizar a las personas? Bueno, ahí continuamos haciendo esta tarea, eso es de ser continuos en esta labor que se viene realizando, siempre con el acompañamiento de la Policía Fiscal Aduanera, convenio con la Federación Nacional de Departamentos y lo importante, pues llevando ese mensaje de legalidad a todos los tenderos, a todos los comerciantes de Norte de Santander, para que conozcan cuál es la estampilla que se debe comercializar, cuáles son los productos de contrabando o los productos adulterados que tanto daño hacen no solo a la salud de los nortes santandereanos, de todas las personas, sino a la renta del departamento.